Desde la manera de vivir, perdiste solo y sin tu amor No digas nada, ni una palabra, esto no acaba aquí Es tuyo el tiempo, no te detengo, tenemos que seguir Si me ha metido el difícil, dime que arde ir No quiero acostumbrarme a vivir sin ti Vuelve cuando quieras, alma pasajera, siempre fuimos solo tú y yo Vuelve cuando quieras, antes que amarela, y despierta solo y sin tu amor Vuelve cuando quieras Estar extraño, tener que hablar, no saber qué hacer No dame la mano, de satisfacción, por esa parte Si me hace tan difícil, dime que arde ir No quiero acostumbrarme a vivir sin ti Vuelve cuando quieras, alma pasajera, siempre fuimos solo tú y yo Vuelve cuando quieras, antes que amarela, y despierta solo y sin tu amor Música Puedo ser, cantiguel, nada se ocupa a ti Tentaré, volver a llorar, y despierta solo y sin tu amor Quiero no acostumbrarme a vivir sin ti Vuelve cuando quieras a la pasajera Siempre fuimos siempre con tu y yo Vuelve cuando quieras antes que amanezco Y no pientes como decir tu amor Vuelve cuando quieras a la pasajera Siempre fuimos siempre con tu y yo Vuelve cuando quieras antes que amanezco 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 Gracias.